Ana Mena confiesa el peor momento de su y señala a Operación Triunfo, Me Revento. Ana Mena cerró la temporada de Planeta Calleja, en cuatro, con un viaje de lo más enriquecedor a Tailandia. La cantante, que ahora está en la cumbre del éxito, explicó sus inicios humildes. Su extraña prueba que la llevó a trabajar con Pedro Almodóvar, y también, reconoció haber pensado en tirar la toalla más de una vez. De hecho, Mena confesó que esto último se debió en parte a un fenómeno musical televisivo llamado Operación Triunfo, que en aquellos momentos arrasaba con todo. Según la intérprete, que señala sin duda al talento de televisión española, fue el motivo de querer abandonar la música, algo que finalmente no hizo porque decidió marcharse de España y probar suerte en Italia. Antes de triunfar en Italia, donde Ana Mena se convirtió en un ídolo de masas. La española trató de abrirse hueco en España, pero se dio contra un muro en la industria musical de nuestro país. De ahí que decidiese probar suerte en el país vecino. Me fui a Italia en un momento en que no iba bien, reconocía la intérprete. Mis canciones no funcionaban. O los conciertos que hacía tenía que poner dinero encima. En plan, que no tenía el foco puesto. Aseguraba. Comillas había alguna causa, quiso saber Jesús Calleja. Entre ellas, por ejemplo. Llegó un fenómeno a España, recordaba Mena. Operación Triunfo, añadió el presentador en alusión al regreso del talento de televisión española en 2017. Pues sí, admitió mientras se le escapaba una risa. Operación Triunfo me reventó. La verdad, confesó sin tapujos, fue un momento en que salieron muchos artistas jóvenes. Era difícil tener tu sitio, tener tu hueco, cuando llega ese tsunami. Y tuve que sobrevivir a eso. Fue entonces cuando Anamena dejó España y decidió probar suerte en Italia, su vínculo con la música italiana le venía desde niña. Y todo esto sin tener ni puñetera idea del idioma, afirmaba. Y entonces, surgió una colaboración, y de estas cosas que dices, a ver por dónde suena la flauta. Y, sin tener idea del idioma, utilizó internet para aprender la letra de la canción, me adiestró Google. Y, entonces, recordó cómo llegó el éxito, la canción no tenía ni apoyo de plataforma ni de radio. Cero. De repente empieza a subir un mes después hasta llegar al número uno pulgadas. Luego entró la pandemia. Pero, aún así, la española siguió luchando por su sueño y volvió a ser número uno con su hit Un Paso de la Luna. Pero, hasta ese momento, Mena contó algunas divertidas anécdotas durante su etapa más dura. Le vendieron que cantaría en un sitio prestigioso. Que resultó ser un club de alterne. Llegó a dormir en gasolineras. En medio de una actuación le gritaron que se marchará. Hemos comido mucha mierda. Aseguró. Y, por supuesto, también admitió. Se me ha pasado muchas veces por la cabeza tirar la toalla.